¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, y este fue el gran zarpazo de Scuderia Ferrari que ahora se mete de lleno en la lucha porque pasaron de sufrir ante el avance de Scuderia Alfa Tauri, ahora a soñar con la tercera posición del Mundial de Scuderias y bueno, recordemos que Ferrari en esta temporada tan especial y atípica solamente ha logrado dos podios, en el primer gran premio, en el gran premio de Austria y el segundo en el gran premio Silverstone y bueno, y ahora de la mano de Sebastián Fetel en el gran premio Turquía volvieron a estar en el podio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, sin lugar a dudas Turquía fue una de las carreras más impredecibles de los últimos años por no decir la que más porque poco quizá nadie hubiera imaginado ver a una máquina Ferrari teniendo presencia en el podio especialmente después de la mala sesión de clasificación del sábado Y sin embargo, el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo consiguió meter una máquina en él y rozarlo con el otro Bueno, y no precisamente sin incertidumbre porque como sabemos el corredor monigasco Charles Leclerc que estuvo en el tercer lugar consiguió adelantar a Sergio Checopérez Sin embargo, cuando parecía que más fácil lo tenía bloqueó su neumático y no solamente perdió posición sino que cayó dos lugares atrás el consuelo Fue que lo recogió el alemán Sebastián Fetel que no subía al podio desde el gran premio México de 2019 como lo dije en mi resumen Bueno, aunque Leclerc sufrió porque tras él se pegó Carlos en Junior, logró finalizar cuarto lo que se tradujo en la mejor carrera del año para Scuderia Ferrari con 27 puntos Superando los 16 que ha sumado en Silverstone o los 19 que sumó en el gran premio de Austria Carrera en la que el equipo italiano sí estuvo en el podio De hecho Ferrari ha sido el equipo que más puntos se sumó en Turquía porque Mercedes se ha tenido que conformar con los 25 de Lewis Hamilton Y el equipo Racing Point con 20 después de ceder posiciones el canadiense Lance Stroll Bueno, estos 27 puntos sientan al equipo italiano en la que en las últimas competencias había comenzado a ver su posición peligrar ante el avance del equipo Alfa Tauri Que sale de Estambul sin lograr puntos Bueno, por otra parte Ferrari logra engancharse por la lucha por el tercer puesto del mundial de escuderías Y además los del equipo con cuartel central domiciliado Maranello ahora se quedan a solo 6 puntos de la escudería francesa Renault Que tuvo también otra competencia nefasta con McLaren a 19 puntos y Racing Point que ahora lidera esta batalla a 24 distancias Con 3 carreras por delante todo podría pasar y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao